No, 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 está bien, ya se sentado. No, ajá. ¿No sale? ¿Ya te vas? Estoy grabando un video. No, este, no, ni le sale. Casi que freguenme. ¿Qué te pareció? No es fácil, pero no es fácil. Entonces usted, ojalá y se anima la video. No es fácil, ¿verdad? Vamos a pedirle a los participantes que vengan. Adelante todos los participantes. Vamos a sacar los elementos que están de más. El ganador se va a llevar 2.000 dólares. Sí, para platicar. El participante número uno es Nadia con Lolita. Número dos Gladys. Les quiero que cada uno saque ustedes los votadores, por favor. Porque vamos a votar electrónicamente para que no haya ninguna duda. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Duda, Chibi. ¿Vale, Luke? ¿Vale? ¿Vale? Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Ok. Bye, bye. ¿Estás? ¿Estás atento a visitar? Es blanco, ¿eh? ¿Estás atento a la avaliyla? ¿Estás atento a visitar?